Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. En Michoacán, la Procuraduría de Protección al Ambiente detectó que más del 50% de los bancos de material petro de la entidad operan de forma irregular. Es decir, la Secretaría tiene un padrón de 450 bancos detectados. De esos 450 bancos, nosotros hemos visitado el 54% que representan en números más o menos 200, 227, 228 bancos visitados. Y de esos mismos, estamos ya, obviamente, de esos 227, 230 bancos que hemos visitado, todos se encontraban fuera de la norma de trabajo. Con la finalidad de que la Secretaría del Medio Ambiente les otorgue los permisos correspondientes a cambio de realizar acciones de recuperación y la compensación por daños ambientales, un total de 19 extractores de materiales pétreos firmaron un convenio de colaboración con la Procuraduría del Medio Ambiente para regularizar sus operaciones. En primer lugar, que sea una actividad controlada, controlada en qué sentido de que se estabilicen los taludes para evitar un desplazamiento o algún daño que pueda haber o algún riesgo y que se realice en forma escalonada la explotación, es decir, en forma ordenada. A invitarlos a regularizar esta situación que nosotros mismos estamos fomentando. En el trabajo que algunas veces tenemos bancos de antaño, de mucho tiempo, que se ha trabajado y no teníamos las normas de trabajo. En este marco, SUMA se comprometió a la publicación de normas técnicas ambientales para bancos de materiales pétreos y para la compensación ambiental. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.